En Santa Rita, Jalisco, municipio de Ayotla Hicieron una carrera con un caballo al azar Y la llegó a parrandera que muchos no han de olvidar La primera que corrió, los pedores lo negaban La parrandera ganó, pero se la hicieron tablas E hicieron nueva carrera en otras trescientas varas Ya elogiaban al caballo con su corona de triunfo Calentes si es que pueden, así lo dijeron muchos Con este alazán dorado, van a llevarse buen susto Se llegó el dichoso día de la carrera famada Se dieron cita las gentes de todas las rancheradas Y a la llegó a parrandera, de quien le apostará nada El señor Pedro Cervantes, dueño de la parrandera Por la presión de la gente, sintió perder la carrera Le dice a David y a Chava, ya no agarren más apuestas Los ánimos muy calientes, como el sol haya en lo alto Por fin dieron la salida, a la yegua y al caballo La yegua se corralió, saliendo adelante el cuaco Pedro agachó la cabeza, sintiéndose perdedor Pero cual fue su sorpresa, el caballo se quedó Salió la yegua adelante, con dos cuerpos le ganó Ya se acabó la carrera, disculpen si hay un error Los burros que se apostaron, trece meses los ganó Y la yegua a parrandera, a el alazán le ganó ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina